Muy buenas tardes a todos, aquí estamos en esta segunda sesión de Café Experiencias con nuestros egresados desde la unidad de proyección social institucional. Hoy nos acompaña por el programa de administración de empresas Julián Pollos Velásquez, quien se graduó en el 2021 como administrador de empresas y que gracias al modelo dual ha puesto en práctica todos sus conocimientos y tiene ya un emprendimiento desde hace cuatro años en su empresa llamada Fuggo. Ha roto esquemas innovando y poniendo en práctica todos los conocimientos que obtuvo en la universidad. Bueno, vamos a darle la palabra a Julián para que nos cuente un poco de esos desafíos profesionales que ha tenido luego de haberse graduado y cómo la universidad en su programa le ha brindado esas herramientas y esas competencias para enfrentar todos esos desafíos que demanda el ámbito laboral. Julián, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues inicialmente agradecerle a la universidad por el modelo dual, para mí eso ha sido lo mejor porque esa experiencia laboral durante la carrera es muy importante porque ya uno sale, se gradúa y uno ya sabe cómo es trabajar con profesionales dentro de una empresa y esto me brindó como una motivación a crear mi propia empresa. Y pues retos todos los días son de retos pero como tarea de administración, de administrador es darle solución a todo eso. Y uno al principio cuando empecé es como querer hacer todo el problema de delegar. Entonces he aprendido a delegar y eso me ha brindado crecimiento en la empresa. ¿Y tú consideras que la universidad te enseñó en esa capacidad de delegación? Sí, bastante. Porque por ejemplo el modelo dual uno pone en práctica ciertos conocimientos del semestre. Entonces se trata de poder delegar, de entender que uno quiere hacer todo pero hay personas que también saben y pues trabajan en lo que es. Entonces hay que aprender a delegar. Y eso también tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿no? Bastante. ¿Y aquí aprendiste a trabajar en equipo? Bastante. ¿Sí? Bueno, y mira el nuevo equipo que se está aquí conformando. Queremos conformar un equipo con nuestros egresados que hagan una articulación a nivel institucional con todos nuestros coordinadores y con la dirección de proyección social para que propongamos nuevas estrategias y nuevas ideas de acercamiento y de relacionamiento. ¿Tú cómo te sientes frente a este acercamiento que hace la universidad con sus egresados? Es muy interesante. Yo participo en todo lo que me llaman. Es muy interesante porque sigue uno conectado con la universidad. Me abren las puertas y eso genera que como marca personal, como marca de la empresa, los estudiantes me conozcan. También con los cursos que le brinda la universidad uno es muy importante porque aprende o recuerda a uno porque uno se gradúa y empieza a trabajar pero se le olvidan temas, por ejemplo, temas de finanzas, cómo se leía esto, muchas cosas. Entonces, o los cursos de Excel que también la universidad le ofrece a uno. Bueno, muchos cursos. Es interesante. Entonces, trata uno de... No puedo estar en todo, pero en lo que pueda sacar el tiempo es chévere, es muy interesante. Bueno, para mí como directora de proyección social me satisface mucho escuchar eso de un egresado y me gustaría que tú invitaras a los demás compañeros a que tengan un acercamiento más activo con nosotros para poder cada día innovar y tener nuevas estrategias que en procura del mejoramiento de todos nuestros procesos, Julián. Sí, como lo dije anteriormente, es muy importante no romper ese contacto con la universidad. Por lo que digo, hoy en día los contactos son muy importantes, conocer gente, relacionarse y en la universidad le brindan mucho a eso. Entonces, la invitación es a que lean los correos, los correos que le envían a uno. Cuando lo contactan a uno, no pierda la oportunidad que de ahí pueden salir muchas oportunidades. También nos acompaña desde el programa de ingeniería industrial, María Fernanda Guelves Portela, quien actualmente terminó su programa y está actualmente trabajando sus prácticas y también nos viene a contar su experiencia como recién egresada. Bueno, María Fernanda, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Qué rico tenerte por aquí. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Me gradué en marzo de este año. Apenas terminé toda mi universidad. Me fui para Estados Unidos porque quería profundizar todo el tema del inglés, ya que no solamente en los ingenieros industriales, sino en todas las carreras necesitamos el inglés y qué más que irlo a aprender en la ciudad natal. Entonces, eso fue una experiencia muy chévere. Apenas llegué hace como un mes y pues ahorita es como buscar un trabajo que la verdad me guste y que sea algo que yo puedo ayudarle a la empresa. Qué bueno. Cuéntanos más o menos cuáles han sido esos enfoques que te brindó la carrera en la Universidad Alexander von Humboldt que te llaman la atención y que consideras que pueden ser una fortaleza en las empresas a las que tú puedas aspirar a trabajar. Bueno, pues yo me enfocaba mucho en la práctica, pues de todo un poquito. Yo me he encargado del área de producción, del área de calidad, un poco del área de logística, un poco de la realización de facturación electrónica, de contestar correos. Entonces, la verdad, enfoqué muchos ámbitos de mi carrera en esa empresa. Ok. ¿Y la universidad te dio esas herramientas? ¿Consideras que la universidad te ha brindado esas herramientas? Sí, sí. Bueno, y estás recién graduada y sientes que la universidad te ha brindado el acompañamiento que se requiere para salir a ese mundo laboral. Pues sí. La universidad constantemente la está enviando a uno como empresas que están necesitando ingenieros industriales. Entonces, creo que en esos correos o en esos momentos de uno saber qué empresas lo están buscando personal, uno tiene más acercamiento. Bueno, y nos contabas que tuviste una experiencia internacional. ¿Pudiste compartir con estudiantes de muchos otros países y ver su nivel profesional? ¿Cómo te sentiste tú en esa...? Uno siempre se mide, uno que oye, uy, ¿será que sabe más que yo? ¿Cómo está? Pues como tal, ver esa parte, no porque no me metí como en tal, en una empresa, mirar qué era lo que hacían, pero sí conocí muchos ingenieros industriales que me dieron como ese ánimo de irme para otro país, ¿sí? Me he pensado es como no quedarme solamente aquí en Colombia, sino en algún futuro poderme ir para otro país y ejercer mi carrera, ya que es muy fácil para un ingeniero poder pasar todos sus documentos sin que tener que apostillarlos o traducirlos. Todas las empresas las admiten muy fácilmente, no necesita traducción. Ese es un dato tan importante. Entonces, eso me animó mucho más para buscar una empresa internacional. Qué bueno. ¿Sientes que tienes esas competencias? Sí, más que todo en el área de producción. Ah, bueno. O sea, que recomiendas esa carrera. Sí. Bueno, excelente. ¿Y qué nos propones a nosotros como universidad para mejorar ese relacionamiento que tengamos con ustedes como egresados? ¿Qué idea puedes darnos a nosotros como institución, como administrativos, de todas estas estrategias que hemos venido realizando para acercarnos a ustedes y que los egresados no pierdan ese vínculo con la universidad y que, como ustedes lo acaban de decir, tengan esa cercanía y valga la repetición que no nos cansamos de decirlo para que efectivamente haya esa retroalimentación de parte de ustedes hacia nosotros? Pues, hasta el momento, con el tema del WhatsApp, que envían toda la información, creo que es valiosa porque ahí miramos más un WhatsApp que un correo. Sí. Entonces, por ese lado, como que sí ha servido mucho la integración del... Aunque nosotros como que en la Facultad de Ingeniería Industrial no hay mucha actividad, o sea, como que no participan muchos estudiantes y egresados. Pero... Es un llamado de atención a todos nuestros egresados de Ingeniería Industrial para que se pongan pilas y se hagan parte de esta comunidad que queremos fortalecer cada día. Qué bueno que lo digas y que lo diga una misma egresada porque es necesario y hace falta. Ustedes que participen en los órganos de dirección, en el Consejo Académico, en el Consejo Superior, en la toma de decisiones, es muy importante para que sigan dándonos ideas como aquí nos está dando María Fernanda. También nos acompaña el programa de psicología Daniela Morales Bonet, psicóloga y se graduó en el 2020, quien labora actualmente en la Fundación Hogares Clarez, con adolescentes y jóvenes de responsabilidad penal, con tres años de experiencia en psicología clínica y organizacional. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en este campo tan diferente a nivel de egresada de la Universidad de Alexander Fonjo. Bueno, yo qué puedo decir de la Universidad, yo creo que desde que inicia a estudiar siempre he escuchado el refrán de las abuelas que dicen que la Universidad es un mar del centímetro de profundidad y efectivamente yo creo que sí es eso. La verdad la Universidad nos da muchísimas herramientas que a la hora de ponerlas en práctica, ya cuando llegamos al ámbito laboral, es uno como que, o sea, esto se podía hacer así, pero también hay otras formas de hacerlo. Entonces, a veces también nos dejamos como solamente llevar por lo que consideramos que a nivel profesional todo el tiempo se debe hacer. Y eso es lo que nos enseña la Jumbo, la ser más resilientes, a trabajar en equipo y poder enfrentarnos. Yo creo que lo que amo y siempre he dicho que la universidad es muy bueno, son las pre-prácticas, que es algo que nos lleva preparados ya a ese proceso práctico. Entonces, ya uno llega con un conocimiento previo, un acercamiento, no a como uno llega y es el momento donde uno puede equivocarse. Yo creo que en las pre-prácticas uno puede venir y coger al profesor y decirle, ayuda, no sé qué hacer, si en a nivel profesional ya estamos con el juego de la tarjeta profesional y todo lo que puede conllevar, digamos, a un error. Entonces, yo creo que desde las prácticas he notado, digamos, a nivel diferencial con otras universidades eso. Y lo que escucha uno de la gente cuando uno llega y hace, digamos, esa marca personal también dentro de las empresas o de donde uno hace las prácticas, yo creo que la universidad nos ayuda a eso. Todas las herramientas que nos dan desde el primer semestre hasta el último que nos graduamos, el acompañamiento en el momento en que ya estamos graduados, que pues a pesar de que las herramientas uno no lee los correos, yo también soy una que yo vengo a todos y tengo el tiempo, por mí vengo absolutamente a todo, ahorita ya uno se va dando cuenta que entre más crece, pues menos tiempo hay para muchas cosas, pero uno intenta, digamos, estar muy conectados, porque es cierto lo que decía el compañero, si tenemos entonces ofertas laborales, cursos y tantas cosas que nos permiten, digamos, crear más herramientas en el ámbito laboral y que ahora pues cada día vamos afando un poquitico más de que no nos podemos quedar solamente ahí, digamos, con las bases que solamente nos dieron durante la carrera. Qué bueno. Y ahí hay otro tema supremamente importante y es que también desde investigaciones y proyección social se le permite a los estudiantes tener ese contacto con la comunidad y desarrollar esas habilidades y competencias que ven en el aula. ¿Cómo viviste tú ese proceso de investigación y proyección social a nivel universitario? Ese proceso de investigación, yo creo que me iba a sacar cana. Pero yo creo que fue una experiencia muy bonita, digamos, el saber que tenemos una población y que ahora el llamado es bastante grande también, digamos, en el que vive a nivel de salud mental, por medio de la investigación yo creo que eso nos dimos cuenta nosotros, porque pues uno decía como, ah, bueno, sí, la desesperanza, la ideación suicida, el suicidio consumado, pero lo veíamos como vertientes como, ah, no, hay le danas o lejanas frente al proceso. Entonces yo creo que el proceso investigativo es supremamente importante y yo creo que todos deberíamos pasar por ahí en el tema que nos gusta, en la forma en que nos quedamos relacionados, porque eso también nos enriquece mucho de conocer muchos puntos de vista y además también aportar investigaciones. Entonces, por ejemplo, con mi investigación tuve el acercamiento con un profesor que admiro mucho de Manizales, que también dio un diplomado acá sobre suicidio y es como esos acercamientos y lo que decía el compañero de tener esos procesos, esos tutores como uno les diría de vida que nos permiten a nosotros también crecer más como profesionales. Entonces yo creo que esa parte investigativa todos deberíamos pasar por ahí así queramos renunciar cada semestre. Es una buena recomendación que miren que ya uno como graduado le da el valor a las cosas porque estar en la calle ya le da esa otra visión y ese alcance de las cosas que no tiene uno ya cuando está al interior de la universidad. Ese es un mensaje muy bonito que nos da Daniela hoy acá y la invitación entonces es a que valoremos también ese tipo de espacios y los aprovechemos. Y en materia de proyección social también invitarlos a ustedes que a pesar de que ya no estén como estudiantes de la universidad, ese tipo de apoyo lo seguimos brindando en la unidad de proyección social a todos nuestros graduados. ¿Qué recomendación nos puedes hacer a nosotros como universidad para mejorar esos acercamientos y ese relacionamiento con ustedes ya que no están aquí al interior de la universidad? Bueno, yo creo que lo que decía mi compañera fue un plus muy grande en estos días que vi el WhatsApp porque sí, es verdad, a veces tenemos tantos correos que el correo pasa a ser un segundo plano. Entonces yo creo que es en medio de comunicación porque yo felicito a la universidad por eso. Yo creo que es una de las universidades que coloquialmente me diría que invita mucho al egresado a ser parte de muchas actividades. Entonces le escriben a uno, lo llaman, el correo, el mensaje. Entonces es muy bonito saber que también les gusta que uno haga parte, que no solamente nos graduamos, venimos a cada año, por ejemplo, a lo que ya hacen de los egresados, sino que tenemos un contacto directo siempre. Mucho, perfecto. Bueno, tomaremos en cuenta entonces todas estas recomendaciones y la invitación es ya, este será nuestro último café por este año, pero para que el año entrante podamos tener este espacio a que ustedes vengan y nos cuenten de sus empresas, de sus emprendimientos, de sus ideas de negocio, de sus ideas de labor social. Aquí estamos para ustedes y este es un espacio creado para ustedes. Muchísimas gracias y esperamos seguir en contacto siempre.